El día de hoy, 5 de diciembre de 2022, con el fin de conmemorar el aniversario número 50 de que el Congreso del Estado otorgara la categoría de agencia municipal a esta comunidad de Totonundó, perteneciente al municipio de San Martín, Guamelulpan, esta autoridad municipal, en coordinación con las instituciones que elaboran en esta localidad y vecinos en general, tenemos a bien de presentar el siguiente programa cívico bajo el siguiente orden. Les pedimos con mucho respeto ponerse de pie y descubrirse la cabeza. La bandera nacional, como símbolo del pueblo de México, es el símbolo de las aspiraciones del pueblo mexicano. No es un símbolo inerte, es un símbolo vivo, como el pueblo mexicano que lo ha forjado. Como primer número, tenemos honores a la bandera nacional, con la participación de la escolta de nuestra Escuela Primaria Vicente Guerrero y su respectivo toque de bandera a cargo de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica Número 36 de la Heroica Ciudad de Tladiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? Ya. ¿Verdad? 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 Firmes. Ya. Reunirse para recordar, hacer del recuerdo un lazo de unión. espacio de la conmemoración de la memoria compartida de la memoria común la cultura es el diálogo es comunicación es comunidad es el punto propicio para adentrarnos como sociedad en la complejidad y en la verdad de la historia de nuestra población como siguiente número tenemos efemérides de la comunidad a cargo del agente suplente ciudadano Joaquín Velasco Rosas muy buenos días a todos los ciudadanos de esta comunidad así mismo a los agentes municipales sus vecinas de aquí de Santiago y Orumeca en el sitio de San Martín Guamilulpan voy a hablar a conocer las efemérides correspondientes y dice así el primer es de la agencia municipal de Tocomundo 2 de enero de 1969 se inicia la gestión para introducción del agua potable ante el gobernador del estado licenciado Víctor Ramos Obuja 23 de enero de 1970 se recibe por primera vez a la Comisión Federal de Electricidad para hacer estudios para introducir la luz eléctrica estando representante de la comunidad el ciudadano Félix López Velasco 12 de diciembre de 1970 con apoyo del doctor Manuel Hernández se realiza contrato para electrificación en nuestra comunidad 24 de mayo de 1971 se inicia la gestión para la autorización de un panteón municipal ante la ordenación estando como representantes de la comunidad el ciudadano Teodoro Antonio Santiago Rojas y secretario el ciudadano Merecio García Bernabé 5 de agosto de 1971 otorga el permiso para la instalación del panteón municipal por la Secretaría de Solidaridad y la Asistencia del Estado 26 de octubre de 1971 se inicia la gestión para elevar categoría política de agencia municipal con oficio dirigido al licenciado Fernando Gómez Sandoval gobernador del Estado 12 de noviembre se termina el bateo del panteón municipal con la medición de 200 metros de cada lado 12 de agosto de 1971 se entornan las autoridades para el año 1972 quedando como representante de la población el ciudadano Paulino Santiago Martínez septiembre de 1972 se inicia la obra de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad 2 de septiembre de 1972 inicia las gestiones ante el Congreso local solicitando la recomendación de la aprobación para la agencia municipal 10 de octubre de 1972 la solicitud en la Cámara de Diputados con el apoyo del profesor Evaristo Cruz Mendoza diputado local 5 de diciembre de 1972 se otorga el decreto de esta comunidad como agencia municipal 31 de diciembre de 1972 se inaugura la electrificación en la comunidad así expresadas las primeras que doy a conocer muchas gracias el himno nacional mexicano es la manifestación de la belleza y de la realidad es la más alta expresión del hombre a su patria en la lucha por la libertad es un monumento hecho de palabras como siguiente número tenemos himno nacional mexicano entonado por todos los presentes y dirigido por la señorita María del Pilar Sebastián López mexicano el grito de guerra el acero a prestar y el brindón y retieble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retieble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón sigo patria tus bienes de oliva de la paz el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió mas si usar un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo pienso patria querida que en el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio mexicanos al grito de guerra el acero a prestar y el brindón y retieble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retieble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón bandera de México guía de la victoria en la guerra el trabajo y la paz reina de todos los pendones lienzo vivo de sublimes expresiones símbolo mensajero de la libertad paz aspiraciones y anhelos compañero de gestas heroicas que construyeron el país que ahora somos para cerrar con nuestro evento cívico tenemos retiro de nuestra bandera nacional para ser depositada en su litro de honor bajo los acordes de la banda de guerra de la escuela secundaria técnica número 36 de la heroica ciudad de Tresriaco de la victoria ¡Gracias! 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 ¿Pueden tomar asiento? A todo el público le pedimos un poco de su paciencia Vamos a esperar en un lapso de 15 a 20 minutos Para iniciar con la segunda parte de nuestro programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video